El peso extra siempre es una obsesión para la mayoría de las mujeres, especialmente la grasa extra alrededor del vientre. Muchas personas que quieren perder grasa abdominal rápidamente han encontrado maneras rápidas de bajar de peso que afectan negativamente su salud. De hecho, hay muchas maneras fáciles de perder grasa abdominal. Consumiendo esta bebida perderá grasa abdominal de forma rápida y segura. Mientras lo consumas regularmente, este método no te hará sentir torturado. Si te gusta recibir recetas útiles como este video para cuidar tu salud y la de tus familiares, entonces suscribirte al canal pulsando el botón rojo y luego la campana para que recibas nuevos videos todos los días. El ingrediente principal de esta receta de pérdida de peso fácil es la canela. La canela es un gran quemador de grasa. Se sabe que ayuda al metabolismo regular los niveles de azúcar en la sangre y mejora la función de la insulina. Todo esto colectivamente puede ayudar a perder grasa abdominal. La canela es termogénica. Esto significa que la canela produce calor a través de la estimulación metabólica. Por lo tanto, la canela hace que tu cuerpo queme grasa. La canela también reduce los niveles de azúcar en sangre y reduce el riesgo de diabetes. Prepara un palito de canela de aproximadamente 7 centímetros de longitud y lo pones en una cacerola. Puedes romper el palito de canela en trozos pequeños para una mejor elaboración si lo deseas, pero no es necesario. Luego agrega 1,5 tazas de agua en la cacerola y cierre la tapa. El palito de canela tiene que ser hervido lentamente para extraer todos los nutrientes, así que lleva el agua en la cacerola a una ebullición lenta. Ajuste la temperatura a medio bajo para que herva lentamente. Esto suele tardar entre 10 y 20 minutos. Hervir rápido o no preparar la canela correctamente. Notarás que incluso después de que el agua ha llegado a ebullición completa, el color de agua es todavía solo un amarillo pálido. Después de unos 10 y 20 minutos, retire la cacerola de fuego. Déjala enfriar hasta que el agua esté tibia. Cuando el agua esté tibia, cola el agua de canela en una taza. Si has roto en palo en trozos más pequeños, usa un colador muy fino para asegurarte de que ninguna de las pequeñas atillas de canela termine. Ahora, para mejorar las propiedades que queman grasa en agua de canela, mezclado con estos ingredientes, en primer lugar, mezcla el agua de canela con miel. La miel contiene azúcares naturales y agua. Sin embargo, en comparación con el azúcar refinado, el azúcar en la miel tiene un valor de índice glucémico más saludable. No engorda para el cuerpo humano como en azúcar refinado. Incluso si se consume adecuadamente, la miel ayuda a tu cuerpo a quemar más grasa. Los estudios mostraron que la miel no solo ayuda con la pérdida de peso, sino que también disminuye los niveles de colesterol y aumenta el sistema inmunológico. Sin embargo, tienes que ir por miel cruda sin filtrar que tiene todos los nutrientes intactos. Ten cuidado con muchos tipos de miel falsa, ya que contienen azúcares refinados que no solo tienen ningún efecto de pérdida de peso, sino que también dañan tu salud. Luego, agrega una cucharadita de miel curva en el agua de canela. Finalmente, mezcla todo con jugo de lima. Aprieta una cucharada de jugo de lima en la taza y revuelve bien. El jugo de lima es rico en ácido cítrico que ayuda a aumentar tu metabolismo, ayudándote a quemar más calorías y a mantenir menos grasa. Además, la vitamina C combinada con los antioxidantes contenidos en las limas proporcionan apoyo al sistema inmunitario del cuerpo. Cuando se consume regularmente, el jugo de lima puede ayudar a prevenir y acortar la vida útil de los resfriados y los casos de gripe. Tu bebida de pérdida de peso está lista. Consúmelo cuando esté tibio. Beba tres tazas de este té por día, por la mañana, por la tarde y por la noche. Beba tres tazas de este té por día. Beba tres tazas de este té por día.